Música Feliz inicio de semana para todos ustedes amigos de 21 de la carta y también feliz día del lunes En esta mañana vamos a estar preparando un pollo al estilo casero Así que les pido por favor que se queden también en sintonía con nosotros Ya que vamos a estar dando una semana temática de pollo Ya volvemos con más, no se nos vayan Música 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 Estás viendo El tiempo de preparación de esta receta será alrededor de unos dieciséis, diecisiete minutos La ocasión perfecta vamos a ponerlo como un almuerzo Y la dificultad va a ser de un uno Vamos a ver nuestros ingres Música Consomé de pollo, aceite de oliva, sal, pimienta, ajos, maíz dulce de lata, tomates, aceitunas negras, colorante amarillo, cebolla blanca, esgotes, arroz, chile verde, chorizos y pechuga de pollo Pero esta es una receta gracias a 21 a la carta, siempre para ustedes Música Feliz inicio de semana Así como se los dije al inicio del programa Yo ahora lo que estoy haciendo pues es acercándonos todas las cosas Música También para que nos vaya quedando un poco más las cosas siempre a la mano Música Y poder cocinar con mucha más facilidad Ahora bien Vamos a tomar Ya estos Y ya estamos listos para dar inicio a esta recetaza Que vamos a preparar el día de hoy Vale, vean Tenemos el chile verde Y lo que haremos Será cortarlo justo por la mitad ¿Por qué? Porque necesitamos Música Limpiarlo Mucha gente también tiene varias formas de limpiarlo Por ejemplo Hay una gente Que cuando lo tienen de esta forma Le meten O le empujan la cabeza Al chile Y luego se lo extraen Esa es una forma de limpiarlo Las otras personas Pues lo van cortando en rodajas Y ya cuando lo tienen aquí Pues simplemente arrancan Todas las otras cosas Hay millones de opciones Pero Acá en 21 a la carta Nosotros Lo tratamos de hacer De la forma más profesional De su chile Porque Me encanta Poder enseñarles Buenos procedimientos De cocina A todos ustedes Amigos Que nos Sintonizan Detrás de esa Televisión Así que ahora Lo que yo estoy haciendo Son unas julianas De chile verde Porque lo podemos Ocupar Inclusive Para dos cosas Podemos ocupar Esta mitad del chile Para el pollo Y la otra mitad del chile Para el arroz Podría ser una Buena opción Así que Yo lo que voy a hacer Es que Si me dieron ganas De poner un poco De chile verde Al arroz Para que también Vaya teniendo Un poco de color Porque también Llevamos maíz amarillo Y eso Va a darle Un color Bastante bonito Al arroz Y también Para que no se mire Tan puño O blanco Eso Créanme Que todo es Imaginación Creatividad De parte De nosotros También Y siempre Para ustedes Así que Ya tenemos Esto acá Vamos Nuevamente A tomar el plato Donde teníamos El chile Y vamos Y vamos A empezar A ponerlo De esta forma Pero ya picado Ahora bien Antes De empezar A freír El chile verde Se me ocurrió Que podemos Hacer Estos Ricos cejotes También Salteados Con un poco De sal Que creo Que va A quedar Fantástico Así Salteadito Véanlo Ahora Nosotros Ya salteamos Con este Poquito De aceite Ponemos También Un poco De sal Para que También Vaya Agarrando Un poquito Más De sabor Y también Pues tenemos Arroz Pollo Y vegetales Que en este Caso Serían Estos Vegetales A mi Por lo Menos Me encantan También Los vegetales Frescos Y Por ejemplo El licote Me encanta Comérmelo Crudo Porque tiene Un sabor Realmente Espectacular Así Así que Ya con esto También Tenemos Que ser Como Bastante Rápido Porque Este Jote Se nos Va a Cocinar En Dos Tiros Así que Que vean La temperatura Yo lo salteo Bastante Y ahora Ya lo Retiro Y ya Pongo El ejote Dentro Del mismo Boy Esto ya Está listo Para comer Créanme Que está Delicioso Y de muerte Excelente Y no Me Creen Ahí Está En su Punto Crocante Rico Tiene Un sabor Espectacular Vaya Ahora bien Otra De las Cosas También Vamos Poniendo Los chorizos Y que También Se vayan Cociendo Poco A poco Ahora bien Esto Ya lo Vamos A retirar Y También Una De las Cosas Que Quería Lograr Era Ponerle También Un Poco De Sabor A La Sartén Con Un Poco De Chorizo Que Nosotros Teníamos También La Cebolla Vamos A Empezar A Picarla La Vamos A Cortar Justamente Por La mitad Vamos A Retirarle La Primera Capa De Piel Que Es La Capa Protectora De Este Riquísimo Tubergo Ya Lo Retiramos Y Vamos A Empezar A Picar La Cebolla Picamos La Cebolla Y Se La Vamos A Agregar Directamente A La Sartén Lo Estamos Poniendo En La Sartén Pequeña Porque Vamos A Empezar A Hacer Nuestro Arroz Porque Tarda También Un Poco Más Así que Lo Vamos A Poner Por Ahí Y Saben Que También Vamos A Hacer Una Travestura Para Que Vean Vamos A Tomar Uno De Los Chorizos Vamos A Cortarlo Justo Por La Mitad Y Vamos A Cortarlo También En Cuadro Esto Lo Vamos A Agarrar Y Se Lo Vamos A Poner A La Sartén Ya De Esta Forma También Vamos A Freír Lo Vamos A Poner La Mitad Del Maíz Dulce Lo Vamos A Santear Un Poco Vamos También A Poner Un Poco De Aceite Para Que Vaya Agarrando Saborcito Vamos A Ponerle Un Diente De Ajo Bien Picado A Ese Revoltijo Que Nosotros Estamos Haciendo Nosotros Nos Tenemos Tiro Un Corte Comercial Pero Ya Volvemos Comar Ya Regresamos Estás Viendo 21 a la Carta Bueno Amigos Nosotros Ya Estamos De Regreso Y con ello Vamos A incorporar El arroz A nuestro Picadillo Recuerde Que le Habíamos Puesto Ajo Cebolla Chile Verde Y Maíz Dulce Amarillo Si Si No Tiene O El Maíz Dulce Enlatado Perfectamente También Puede Ocuparlo Fresco Que No Va A Causar Mucha Diferencia Tampoco Así Que Esto Yo Lo Estoy Dejando Para Que Se Vaya También Sofriendo Poco A Poco La Cebolla La Voy A Picar También En Juliana Voy A Ponerla Directamente Sobre La Sartén Donde Tenemos El Chorizo También Vamos A Ocupar El Chile Verde Le Quitamos El Centro Al Tomate De Esta Forma Cortamos El Tomate Asentamos Un Poco El Filo De Nuestro Cuchillo Y También Lo Vamos A Incorporar A La Sartén Esto También Lo Vamos A Dejar Un Poco De Lado No Si Ustedes Se Fijan No Le He Puesto Aceito Pero ¿Por qué No Le He Puesto Aceito? Porque Quiero Que La Verdura Agarre Con Sabor Tostado No Frito Es Una Gran Diferencia Así Que Hemos Puesto También Un Poco Más De Aceite Sobre El Arroz Para Que Se Me Vaya También Friendo Un Poco Más Las Aceitunas Vamos A Agarrarla Vamos A Poner También Un Para Aquí Y Las Demás Vamos A Incorporárselas Al Arroz Vamos A Ocupar Colorante Amarillo Vamos A Agregar El Agu Vamos A Tomar Una Cuchara Y Vamos A Revolver Ahora Bien Bueno La Vamos A Poner Aquí Ahora Bien ¿Qué Vamos A Hacer Nosotros Las Pechugas De Pollo Vamos A Tomar Este Cuchillo Esto Ya Lo Podemos Reservar Las Pechugas De Pollo Vamos A Cortarlas Justamente Por La mitad Para Que En Vez De Una Se Nos Hagan Dos Y En Vez De Dos Se Nos Hagan Cuatro De Esta Forma También Prestemos Mucha Atención A Los Ingredientes Que Tenemos Tostándose El Tomate La Cebolla Y El Chorizo Con Esto Amigos Ahora Si Vamos A Ponerle Un Poco De Aceite Para Que Se Vaya Friendo Un Poco Y Y Nos Vamos A Saludar A Nuestros Amigos Televidentes De Esta Mañana Vamos Quienes En Este Inicio De Semana Nuestros Amigos A Saludar Son Del Marrecino Jessica Guardado Y Francis Quintanilla Muchísimas Gracias Amigos Y Amigas Por Esta Fiel Sintonía Y También Poder Saludar A La Familia Martínez Con Mucho Amor Y Con Mucho Cariño Les Mando Un Saludo Desde Acá El Programa Pórtense Bien Nosotros Continuamos Con La Receta Gracias Gracias Amigos Nuevamente Por Esa Fiel Sintonía Recuerde Que Sin Usted Nosotros No Seríamos Absolutamente Nada Así Que Gracias De Verdad Por Favor Mándenos A Su Cumpleañero Para Poder Felicitarlo Felicitarte También A Ti Que Estás Cumpliendo Año Y Cantarte Acá En El Programa Tu Sapo Verde Así Que A Esto También Amigos Vamos A Ponerle Consomé Consomé Y También Vamos A Ponerle A Nuestras Pechugas De Pollo Y También A La Fritura Que Nosotros Estamos Haciendo Con Esto También Empezamos A Retirar Las Demás Cosas Que Ya No Estamos Ocupando Los Ajos Vamos A Picarlo De Esta Forma Dándoles Un Golpe Sobre La Tabla Queda Ya Mucho Más Fácil Y Vean Ahora Ya Como Van Agarrando Bastante Colosito Nuestras Pechugas Devolvemos Nuevamente Nuestro Picadillo Nuestras Juliana De Verduras Picamos Nuestro Ajo Medio Olvidado También Poder Poner Un Poco De Maíz Dulce A La Mezcla Vamos A Tratarlo De Picar Bastante Bien Vamos A Ponerlo También Encima Del Picadillo Y El Otro Vamos A Ponerlo Acá Recuerden Que En Este Día Lunes Nosotros Estamos Comenzando Una Semana Temática De Pollo Así Que Durante Todas Las Semanas Vamos A Estar Preparando Pechugas De Pollo También Para Darles A Ustedes Una Opción Más De Cómo Preparar Estos Deliciosos Insumos Y También Darles Una Opción Nueva Porque Hay Veces Mucha Gente Se Queda Preguntándose Ay No Y Hoy Qué Hago Cómo Lo Voy A Hacer Ya Hice Sopa Ya Lo Hice Guisado Ya Lo Hice Con Papa Ya Lo Hice Al Horno Ya Lo Hice De Mucha Forma Pues Recuerde Que Acá En 21 A La Carta Nosotros No Cocinamos Sino Que Le En Hacemos Precisamente A Usted Cómo Cocinar Y Cómo Preparar Una Comida Deliciosa Así Que También Es Hacerle Las Invitaciones A Todos Ustedes Para Que Se Queden En Toda Esta Semana Con Nosotros Y Ahora Bien Esto Ya Está Cocido Así Que Vamos A Cambiar De Posición Nuestro Con esto Amigos Yo me tengo Que ir A un Corto Comercial Pero Ya Vuelvo Con más No se Nos Vayan Estás Viendo 21 A La Carta Bueno Amigos Ya Ven Que Plato Más Completo Para Darle Inicio A Esta Semana Recuerde Siempre Si Están De 11 A 11 Y Medias Que Acá Estaré Su Servidor Esperando Por Ustedes Que Tengan Una Feliz Semana Nosotros Nos Estamos Viendo En El Transcurso De La Misma Buen Provecho Que Les Quiere Mucho Que Dios Me Lo Bendiga Nos Vemos Mañana Música Música Música